Con profunda emoción, acudo a este gran certamen de oratoria, convocado como todos los presentes, con un profundo sentimiento nacionalista y ante el mejor de los escenarios. A continuación, me permito disertar sobre el siguiente tema, Margarita Maza de Juárez, que es un ejemplo valeroso de mujeres mexicanas. Se dice que la mujer es el perfume de la creación y la verdad que su sola presencia en los actos importantes, junto a los personajes, ha sido un factor de cambio para el desarrollo de muchos pueblos. La presencia de la mujer en el proceso histórico mexicano es verdaderamente el principio de continuidad de un pueblo. El arca de sus preciadas tradiciones, valerosas mujeres que representaron la fortaleza y el espíritu de lucha. Fueron madres, hijas, compañeras y luchadoras incansables de la causa liberal. A continuación, me enorgullece citar a una de ellas, Margarita Maza de Juárez, la matrona oaxaqueña. Capuín incondicional del hombre que me fue en el corazón del pueblo mexicano. Me refiero a don Benito Juárez García, el estadista, el venemento de las Américas. Esta magnífica mujer se consiguió por la caridad que brindaba a los que menos oportunidades tenían. Asimismo, fue una mujer de carácter sólido que, a pesar de las dificultades, siempre apoyó la causa de nuestro gran Patricio. El valor que mostró doña Margarita Maza ante los diversos momentos difíciles al lado de Juárez, cuando éste fue desterrado del país, por haber regado resguardo al general y dictador Antonio López de Santa Ana. Margarita Maza es un ejemplo de admiración por su templanza y fortaleza que asumió ante las adversidades cuando se le fueron presentando. Margarita Maza fue perseguida, razón por la cual se vio obligada a buscar refugio en diferentes lugares para proteger la vida suya y la de sus hijos. A pesar de las dificultades, logró hacerse de algo de dinero para apoyar económicamente a su marido, que se encontraba en La Habana, Cuba, y después se movió a Nueva Orleans. A la llegada de Juárez a México y su victoria junto al general, Juan Álvarez le dio una oportunidad a Margarita de volver a ver a su marido. A su regreso a la ciudad de Oaxaca establecen una pequeña tienda en Lidla, pero los problemas no acaban en ese momento. Poco tiempo después de publicadas las leyes de reforma, el clero pide ayuda a las potencias europeas, Francia invade a México por segunda ocasión. En esta invasión, doña Margarita se dio obligada a separarse de su marido, mas no lo abandona. Ella, en compañía de sus hijas, organizan pequeñas reuniones y eventos para recaudar fondos y apoyar a las personas y familias afectadas por la guerra, así como también a los hospitales. Soportó con entereza la persecución, el destierro de su esposo, la muerte de cinco de sus once hijos, ocultando su angustia para mantener la calma familiar. Cuando volvía de Washington, al fin, para reunirse con su marido, el pueblo de Veracruz, en un gesto de admiración, desenganchó los caballos del coche que la esperaban. Y con sus propias manos, jalaron el carruaje, llevándola en medio de una marcha triunfal. En el 2 de enero de 1871, dejó de existir. Pero su ejemplo de abnegación sublime sigue vigente para las mujeres que día con día luchan por conseguir el respeto de la sociedad. Quizá Margarita no fue impulsiva ni dramática, tampoco realizó hazañas derrojadas, ni ejecutó hechos impresionantes. Su virtud se asemeja a la de una sólida roca que es capaz de elevarse en medio del océano, a la que el náutramo se aferra con las fuerzas de todas sus esperanzas. Porque sabe que esta roca es capaz de soportar la embestida de las olas, hasta que el engrespado mar vuelva a la calma. Rán Rueder, en Juárez y su México, al referirse a Juárez y a su estoica esposa, los funde en pensamiento. Y en síntesis afirma, no había reverso de la medalla. Su figura era idéntica por ambos lados, en alto y en bajo relieve. Y no podría considerarse aparte al esposo y a la esposa, cuando por 28 años, confundiendo sus pensamientos y su acción, él le dice a diario, recibe el corazón de tu Juárez. Y ella incesantemente le repite, de palabra y por escrito, tu esposa que te ama, Margarita. Por eso, cuando alguien se pregunte, ¿quién fue Margarita Maza de Juárez? La historia y la verdad responderán que doña Margarita fue la compañera inseparable del forjador de la reforma. Fue el prototipo claro de la mujer mexicana, valiente, que nace su hogar digno y respetable, el hogar de don Benito Juárez. Tamaulimpecos, los invito, los exhorto a luchar incansablemente por nuestra patria, para no fallarle a Tamaulipas y no fallarle a México. ¡Viva Juárez! ¡Viva Doña Margarita Maza de Juárez! ¡Viva México! He dicho. ¡Viva México!